Si yo pudiera darle alguna parte de mi cuerpo porque él esté bien, yo se la daría. El recibir sus cartas, el escuchar sus llamadas, el escucharlo llorar, el pedirme que haga todo lo posible por sacarlo de ahí, me parte el corazón. Angustia y preocupación es lo que viven los familiares del salvadoreño Isaías Vázquez, quien fuera detenido el pasado mes de diciembre de 2017 por las autoridades locales de Neunan en Georgia, por no tener licencia y ser luego entregado a manos de inmigración. La peor noticia que yo pude haber recibido en ese día fue un 16 de diciembre del año pasado, que él me mandó un whatsapp y me dice, mi amor me acaba de parar un policía, y le digo, no bromees con eso, y me dice, no, es verdad, y me dijo, ora para que no me lleve. Y yo le pregunté, ¿cuál fue el motivo, la razón? ¿Por qué te paró? Y él me dijo, él dice que porque pisé parte de la línea que está sobre la carretera. La detención de Vázquez, su salud y los tratos que presuntamente recibe dentro de la prisión, mantienen en un estado de preocupación constante a la familia, quienes aseguran su condición física se ha deteriorado gravemente desde que se encuentra en el centro de detención de Stewart. Cuando mi hermano entró a la detención, mi hermano era un hombre sano, tenía un trabajo, como le digo, estable. Tenía un trabajo de años, desde que se mudó a Georgia, el mismo trabajo. Entonces, este, pero ya en la detención él ha ido enfermándose, neumonía, este, lo último que hasta se cayó. Lo último que le ha pasado ahí en la detención se ha caído, está lastimado. Lo que sabemos es que allí en la detención no le dan la atención necesaria, que necesita un enfermo o que necesita alguien que sea lastimado por una caída. Por ello, la familia busca denunciar las condiciones en las que se encuentra el joven y sigue luchando por su liberación. Él, aparte de que se enfermó de los riñones, tiene neumonía, este, le está fallando un poco, este, la respiración. Yo lo escucho porque él habla conmigo todos los días y le cuesta trabajo, este, respirar. Yo mismo lo escucho que su manera de expresarse ya no es la misma con todo este tiempo que lleva ahí. Por lo mismo que él sufre de eso que le cuesta trabajo respirar, este, él le dijo a un oficial que quería ver la posibilidad de que si le daban una cama, porque son literas, yo las conozco así. Entonces, él dormía en la parte de arriba y él le pidió a un oficial que le permitiera dormir en una cama de la parte de abajo. Por lo mismo que él ya no puede por los dolores que está viviendo, aparte de que está orinando sangre y eso también ya lo debilita. Resulta que no le quisieron dar ese derecho de obtener una cama para que él se sintiera un poquito mejor. Y solo por pedir una cama, este, lo castigaron. Lo metieron a un lugar que le dicen el hoyo, no sé. Yo no sé cómo sea ese lugar. Y resulta que al llegar a ese lugar me dice que se cayó. Yo no estoy segura si en verdad él se cayó o si lo tiraron, no sé, no estoy acusando a nada. Simplemente es lo que mi cabeza, a mí, me hace pensar. Esa caída le ha traído consecuencias graves porque él está en silla de ruedas en este momento. Él está muy lastimado, tiene muchos moretones, tiene hematomas en las rodillas, tiene una, él me dice, una bola grande en una de las rodillas que le duele mucho. Mundo Hispánico contactó a las autoridades de inmigración para obtener una reacción a las presuntas denuncias de la familia. Y Brian Cox, portavoz de ICE para la región sureste del país, se limitó a contestar que su agencia estaba firmemente comprometida con la seguridad y el bienestar de todos los que están bajo su custodia. Por su parte, CoreCivic, empresa que maneja el centro de detención, informó que no habían ocurrido tales medidas disciplinarias contra Vásquez y que no se le había puesto en aislamiento. Además, este medio escribió al consulado general de El Salvador en Atlanta para conocer si estaban al tanto del estado de salud de su con nacional. Y la cónsul Virginia Corozo indicó que habían intercambiado comunicación con ICE y que la agencia le había informado que el padecimiento del señor Vásquez había sido tratado en el centro de detención y que actualmente se encontraba con la población regular de la detención y no en segregación. Pese a las declaraciones de ICE, la familia de Vásquez insiste en su liberación, en el deterioro de su estado de salud, en obtener copia de los récords médicos que indiquen que se le han practicado análisis clínicos y en las presuntas injusticias que vive dentro del centro de detención. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico. ¡Gracias! ¡Gracias!